¿Quién quiere que le hable de los 9 de enero? Hemos sido olvidados. Yo me siento olvidado todavía. Yo me siento olvidado completamente. No se trata de una lucha solo de 9 en 9. Tenemos que seguir luchando por una verdadera soberanía, justa, equitativa para todos. Aquellos que no creyeron en la lucha heroica de 1964 son los más favorecidos. No pusieron una gota de sudor, sangre, luto ni dolor. 9 de enero es la real independencia de Panamá. Ahí están los verdaderos próceres de la patria. 60 años han pasado de la gesta patriótica del 9 de enero de 1964, donde se honra a los mártires que dieron sus vidas por izar la bandera en la zona del Canal de Panamá. Cada año al acercarse la fecha se organizan muchas actividades, pero al acabarse el día, el interés rápidamente se diluye y el olvido de estos héroes vuelve a reinar. El 9 de enero abre una etapa totalmente nueva en la historia de nuestra patria, de nuestra república y nos recuerda que esa lucha hay que completarla. ¿Usted quiere que le hable del 9 de enero? Hemos sido olvidados. Nosotros peleamos por nuestra bandera. Ningún gobierno nos da un valor. Indudablemente no se le ha hecho justicia como debe ser. Ese sacrificio que se hizo realmente no se está aprovechando para el pueblo. Yo me siento olvidado todavía. Yo me siento olvidado completamente. Ya yo no creo. No sé en qué hay que decir. Nuestros líderes, nuestros estudiantes tenían valores, conocimientos, lucharon por la soberanía en este territorio. No podemos olvidar esa esta. Ellos decían, nosotros estamos aquí, Panamá, para defender tu territorio, tu soberanía. Y lamentablemente no ha habido un reconocimiento público a estos compañeros que están pidiendo se le haga justicia. No se le ha hecho justicia ni a los mártires, ni a la lucha que se ha llevado a través de las generaciones de panameños que han dado su sangre esfuerzo por esta creencia en la soberanía nacional, en la no injerencia de los Estados Unidos ni ninguna otra potencia extranjera en nuestra soberanía y nuestra política interna. Hoy en día tenemos que seguir luchando por una verdadera soberanía, justa, equitativa para todos. El 9 de enero es de todos los panameños, no es de ningún grupo ni de nadie en especial. Es un movimiento cívico patriótico que nació en el Instituto Nacional, en donde una generación de nosotros, jóvenes, fuimos el hito que marcó las negociaciones que estaban ya en curso sobre el Tratado 3 en 1. Esos jóvenes salieron en defensa de la patria y en defensa de los intereses del pueblo panameño. El 9 de enero es la real independencia de Panamá. Ahí están los verdaderos próceres de la patria. En 1903, 9 de enero del 64. Gracias a ellos tenemos el canal y unificamos, reunificamos nuestro territorio. La lucha por la soberanía tuvo grandes logros, como lo fue el traspaso de la zona del canal a manos panameñas. Pero, ¿quiénes se benefician de esto? El movimiento del 9 de enero del Instituto Nacional es muy relevante y muy importante porque eso marcó la diferencia a que 17 años después Torrigo firmara los tratados, Torrigo Cártel. Y el obstáculo mayor a esa lucha hoy en día está en el legado colonial que aún está presente en las mentes, incluso en los corazones, de mucha gente. Los mismos oligarcas de siempre siguen controlando el poder económico, el poder político. El pueblo panameño necesita una refundación nacional de verdad de la patria. Y que el canal y toda su área adyacente sean del uso colectivo, como de hoy en el momento el general Torrigo, y no que sirva a los intereses mezquinos, como está ocurriendo. Sin embargo, la lucha sigue, ¿no? Hay nuevas perspectivas, hay nuevos poderes que quieren democratizar sus intereses en nuestro país. Claramente no, porque debido a las riquezas que se distribuyen, van siempre distribuidas a la oligarquía panameña, donde se le echa hacia un lado al pueblo, a la población, a nosotros también, estudiantes de a pie, al cual no vemos esa riqueza que genera nuestro canal. No se trata de una lucha solo de nueve en nueve, es una lucha de décadas y de hecho de un centenario absoluto en el que venimos luchando por obtener eso que llamamos soberanía. La soberanía no la tenemos ya que, como reitero, el canal es de Panamá, más no de los panameños. Yo siento, sin embargo, que no se ha distribuido lo que debió haber sido para todos en forma igualitaria. Lamentablemente no se le ha hecho justicia a las escuelas públicas cuando han sido los estudiantes de los sectores populares los que han sacrificado su vida y los que fueron sacrificados el 9 de enero de 1964. Y lo más triste, de que aquellos que no creyeron en la lucha heroica de los panameños, de los estudiantes de 1964, son los más favorecidos por la recuperación de un territorio que no pusieron una gota de sudor, sangre, luto ni dolor. Hoy es un día para ratificar nuestra esencia de patria, de pueblo y de soberanía. Caminaremos para fundar un nuevo estado, el estado de la dignidad de los mártires de enero de 1964. Con el pasar de los años, la juventud pierde interés por la historia de Panamá, como lo que ocurrió aquel 9 de enero de 1964. Hablar del 9 de enero de 1964 es un punto que se tiene que enseñar, que no se puede olvidar, porque gracias a la gota que rebosó la copa, hoy Panamá tiene todo lo que se había propuesto y sobre todo no tener un país dentro de otro. Es un deber moral de la ministra de Educación en el currículum educativo establecer en Historia de Panamá la gesta heroica del 9 de enero de 1964 para que no se pierda. Con el tiempo muchos quisieron eliminar la asignatura de Historia de Relaciones de Panamá con los Estados Unidos. Muchos ciudadanos defendimos la obligatoriedad de enseñar esa materia porque es la manera de que continúe la memoria histórica sobre la importancia de la soberanía. Jóvenes panameños, prepárense en la historia y en la economía de Panamá para hacerla más grande cada día. Los medios de comunicación deben hacer también un papel pedagógico, no solamente en las aulas de clase, en la escuela secundaria, primaria. Tienen que tratar de formar a ciudadanos íntegros. El 9 de enero es una fecha importante en la construcción de la conciencia nacional panameña. ¡Gracias! ¡Gracias!